El caso de Alondra Díaz, arrebatada del lado de su madre hace ocho años, ha causado revuelo internacional, pero también ha puesto el dedo en la llaga sobre un asunto que ocurre con frecuencia y del que poco se habla, que son los secuestros parentales. A mí no se me olvida, sus manitas sobre mi rostro diciendo no quiero ir. Yo no olvido, ni un solo minuto, vivido con mi hija. Confusión, dolor, búsqueda incesante han marcado la vida de Dorotea García a los últimos ocho años. Que han sido un infierno en los que yo siento que he estado luchando, yo sola. Es que a los cuatro años, Alondra Díaz fue víctima de uno de los tantos secuestros parentales que se registran en Estados Unidos. Teníamos que presentarnos en la corte para la modificación de la custodia. Se me iba a entregar a mi custodia completa. Y ese fue el último día que yo vi a mi hija. Reinaldo Díaz, el padre, se la llevó a México y aunque aquí es buscado por la justicia, allá no comete ningún delito. El abogado que yo tengo al final es un abogado que intentó que hiciéramos todo el trámite en México. Aún así, no puedo conseguir una orden de arresto para Reinaldo Díaz. En estos años, la madre ha emprendido su propia búsqueda. Le entregaron a una niña equivocada y se la volvieron a quitar, pero está decidida a encontrar a su hija. Yo no me la robé y no la iba a dejar porque para mí era mi hija. Después de tanta súplica y después de tanta búsqueda. El Departamento de Estado del país hace algunas recomendaciones para prevenir los secuestros parentales internacionales, aunque los casos siguen dándose. Si tiene información para localizar a Reinaldo Díaz, denúncielo con la policía. Y si teme que uno de sus hijos sea sacado del país por su expareja, consulte con su abogado. No es justo para la niña que esté viviendo escondida todo el tiempo. La niña necesita su libertad. Yo la voy a seguir buscando como si es el primer día que no la tengo. Te amo y anhelo que llegue el momento en que pueda tenerte conmigo.